Caballeros, les recuerdo brevemente las condiciones pactadas para la ocasión entre las dos partes. El duelo será a pistola, apuntando a pie firme y con disparos sucesivos. La distancia a la que se colocarán los combatientes será de 10 metros. Se echará suertes el turno de disparo, así como la adjudicación de las pistolas. Se partirá el sol para que no llera de frente a ninguno de los adversarios. Y el duelo será a primera sangre, lo que certificarán los médicos a tal efecto aquí presentes. Alteza. ¡Atención! ¡Atención! Madre mía, parece increíble que hayan fallado a esa distancia. ¿No estarán apuntando alto a propósito? A lo mejor es todo una pamema. Las pistolas de duelo tienen el interior del cañón liso y no estriado como las convencionales. Eso las hace muy poco precisas. Yo no creo que sea una pamema. ¡Atención! 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 ¿Seguro que le ha dado? Creo que solo le ha rozado. Parece que Solís quiere zanjar la cuestión. Sería lo mejor para todos. Aún estará a tiempo de volver a casa de una pieza. ¿Y todo esto por qué uno ha llamado al otro públicamente? Hinchado pastelero francés. Los insultos del Borbón han sido solo la gota que ha colmado el vaso. La enemistad entre ellos viene de muy antiguo. A la tercera va la vencida. O eso dicen. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!